Hace unos años, Fernanda Castillo atravesó un momento difícil tras el nacimiento de su bebé. Tres semanas después del nacimiento de su hijo, la actriz fue hospitalizada con una hemorraquía. La actriz se enfrentó a una grave crisis de salud, tuvo dos infartos que afectaron otros órganos y debilitaron su cuerpo. Y a dos años de esta experiencia, Fernanda Castillo compartió en redes que ya había dejado listo su testamento. Mucha gente me ha preguntado si el testamento es legítimo. Si es grave, como no hay cultura, pues al menos no me enseñaron que hay que hacer algo así. Más que cuando es en el cine y ayer lo hicimos, protégete y no dejes ningún problema, comentó Fernanda Castillo en sus historias. La actriz afirmó que junto a Eric se dio cuenta de la importancia de dejar un testamento para evitarle problemas a su hijo. Si algo nos llega a pasar, espero que no. Pero hace mucho tiempo nos dimos cuenta de que no estamos aquí para siempre y que es bueno aclarar las cosas. Ayer tranquilamente dejamos una solución para eso. La también actriz aprovechó para hacerse una mamografía e invitó a las mujeres a participar en este estudio de prevención del cáncer de mamá. Con la intención de crear conciencia sobre la prevención, Fernanda Castillo también compartió que acaba de hacerse una mamografía. Vengo de un estudio en que es muy importante para las mujeres que puede ayudar con el diagnóstico y el tratamiento, dijo la actriz de El Señor de los Cielos. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de las palabras de Fernanda Castillo sobre el testamento.